¿Qué es la Cámara de Comercio y Servicios? ¿Qué es la Cámara de Comercio al rol de la mujer y a las políticas de género, sobre todo para generar conciencia en el mundo empresarial y fomentar justamente y promover estas iniciativas? Contanos un poquito acerca de eso. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque desde hace ya un par de años en la Cámara generamos un espacio que es un área de género específica para aprovechar el músculo que tiene la Cámara para traccionar a nivel de todo el país, sobre todo el interior, donde a veces las propuestas no llegan, para llevar desde las primeras etapas de sensibilización para abordar los temas de género a capacitaciones más específicas. Y eso la verdad que lo podemos hacer porque estamos de alguna manera convencidos de que este es el camino de llevar estas propuestas a las empresas, a las mujeres que están en cargos de dirección o que están en carrera también para que puedan abrir puertas a otras mujeres. La Cámara de Comercio y Servicios es el representante del sector privado en el Consejo Nacional de Género, asiento que compartimos con OMEU, la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, y desde ese lugar estamos trabajando en políticas públicas. Y uno de los grandes temas de este año, que ya se hizo lanzamiento el 8 de marzo justamente, ¿Qué fecha además? ¿Qué fecha? Y se reafirmó el 22 unos días después con la presentación oficial, es una certificación en el sello de calidad con equidad de género. Es una cosa que en realidad no es nueva porque existe desde el año 2013 para el sector público, pero sí la gran novedad es la adaptación de esta certificación para el sector privado. Entonces estamos impulsando el conocimiento de esta herramienta que además va a traer no solamente la oportunidad de tratar de una manera muy profesional y muy seria la temática de género adentro de las empresas, sin importar el tamaño, sino que además va a tener otro tipo de ventajas, como por ejemplo poder participar en las compras públicas del Estado con una ventaja competitiva a aquellas empresas que transiten este camino de la certificación. O sea que realmente es algo que sin duda va a ser muy beneficioso. Realmente ha habido una marcada evolución en cuanto a políticas, a que hay un ecosistema propicio para generar mejores condiciones para impulsar a que las mujeres quieran emprender cada vez más y desarrollar sus propios proyectos. Totalmente, creo que un poco de eso se trata. No solamente que hay cada vez más mujeres que están emprendiendo, que tienen empresas de distinto corte, sino que también están mirando hacia el exterior, o sea la escalabilidad, a poder exportar bienes y servicios. Creo que la Cámara tiene ahí como ese rol de ese acompañamiento para poder posicionarlas en justamente ser parte de una cadena productiva, exportadora si es posible, pero llevar esa imagen o esa marca distintiva de una empresa liderada por una mujer o una empresa comprometida con el dinero. O sea que el foco estaría puesto en ofrecer herramientas, herramientas necesarias que me imagino que ustedes habrán evaluado por dónde justamente están o las carencias, o cuáles son las necesidades reales y concretas. Bueno, en realidad pueden haber situaciones o escenarios bien distintos. Para eso la Cámara lo que trata de brindar como una primera herramienta de nivelación es un diagnóstico. O sea, poder ir y conversar desde la alta gerencia, que es fundamental el compromiso de la alta gerencia en cualquier empresa, sin importar el tamaño, repito, para poder empezar a tramitar y a trabajar esta temática, pero empezando por un diagnóstico. Un diagnóstico que tiene que ser genuino, abierto, sincero, honesto, donde se pongan también a veces lo que se llaman los dolores de crecimiento de las empresas, que muchas veces tienen que ir haciendo espacio, a veces con pocos recursos humanos o económicos, para incluir esta temática que es fundamental. Sobre todo dar herramientas para que las mujeres puedan desarrollarse plenamente en el convencimiento de que es la cooperación o la colaboración hombre-mujer lo que va a ser el mejor equipo. Y para acceder a esas herramientas, las mujeres emprendedoras o las empresas lideradas por mujeres que están iniciando y, bueno, que necesiten un poco de este apoyo, ¿tienen que estar registradas en la cámara o está abierto? ¿Cómo se puede acceder? Bueno, si bien nuestro foco es a nuestros socios, a las gremiales, a los centros comerciales, lo que tratamos es de darle la mayor difusión posible y acercar todas estas herramientas. Nuestro aliado, que es Omeu, también, muchas veces, si nosotros no tenemos un producto específico, lo conversamos con la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay para hacer esa atracción, digamos, de herramientas, de fuerzas, de músculo, para poder llegar a todos quienes lo estén necesitando. Y, además, por supuesto, de atender este tema que es importantísimo, este apoyo para seguir generando semilla emprendedora, como nos gusta a nosotras, entre las mujeres uruguayas. Entonces, me inquieta saber también, ¿se han evaluado, como está en el empresariado uruguayo, la equidad de remuneración a iguales roles, a iguales cargos en las empresas? Si ustedes observan, como monitor también de la realidad empresarial, si ha habido un cambio en ese sentido. Bueno, sin duda que estamos mejor. Nosotros nos apoyamos mucho con diagnósticos que a veces hacen organismos especializados. En este caso, los diagnósticos más frescos son los de ONU Mujeres, que demuestran que hay una menor participación en el mercado laboral de las mujeres y que continúa abriendo una brecha salarial muy importante. Se están dando pasos de bebés, como decimos nosotros, para ir mejorando esta situación, pero eso persiste. O sea que hay mucho trabajo por hacer todavía. Perfecto. ¿Y cuáles son las perspectivas, los desafíos de cara al año que viene en relación a todo esto de las políticas de género que estamos discutiendo? Bueno, creemos que de alguna manera empezar a implementar específicamente este novedoso modelo de certificación de calidad con equidad de género, sin duda va a ser un gran diferencial. Creo que de alguna manera puede llevar a tener mediciones y datos mucho más específicos de cómo las empresas van incorporando estas herramientas. Creo que la perspectiva es auspiciosa, pero para seguir trabajando en el tema, el año que viene y los siguientes. Por supuesto. Bueno, doctora Anabel Aldaz, la verdad que es un placer haberte tenido en este espacio, en este segmento a la intemperie, en el cual siempre vamos a tener un espacio para promover todo este tipo de políticas e incentivar, por supuesto, el espíritu emprendedor. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes y las puertas de la cámara abiertas para conversar de estos temas cuando quieran. Estupendo, gracias.